suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema importante y es el nuevo formato del mundial de clubs para el 2025 van a participar muchos equipos grandes como si fuera un mundial de selecciones ya está confirmado habrá grandes ausencias de equipos míticos con milán arsenal oliverpool en nuestro barça lo tiene difícil pero todavía no está descartado vamos a escuchar lo que dicen fuentes cercanas al club sobre el tema vamos a por ello lo que aparece aquí que mucha gente lo tiene despistada un criterio para el mundial de clubes 2025 muy difícil para el barça fernando santi porque está difícil que el barça pueda clasificarse en este mundial de clubes que evidentemente hasta ahora era solamente podía ir el campeón de champions ahora se va a abrir pero por qué no podrá ir por el co por el coeficiente por el coeficiente que marca las últimas cuatro participaciones y es verdad que al barça en esas últimas cuatro participaciones pues no le ha ido bien a nivel europeo y el madrid está adentro porque ha ganado champions y el atlético está siete puntos de ese coeficiente por encima del barça entonces el barça no tiene más el coeficiente más actualizado actualizado de las últimas competiciones y ahí sufre son 32 32 pero claro son de las diferentes confederaciones pero no claro es que 32 pero pero entonces era como mundial de selecciones a nivel de sí sí pero pero te van a ir claro desde las diferentes confederaciones que tienen tienen que estar representadas y en el caso del fútbol español tengo entendido que son dos y que estos dos pues la segunda plaza está entre atlético y barça y que ahora mismo el atlético pues bueno pues está está por encima del barça el barça tiene que hacer muy bien en esta champions y el atlético pues mal al barça los dos años de europa league le han perjudicado yo no lo acabo de ver esto de mundial de clubes tan grandes es decir no sé si va a tener tanto tanto tanta importancia en el sentido de que al final los buenos jugadores están en europa hay equipos en sudamérica ya no es como antes antes de la ley bosman donde enfrentar a un equipo sudamericano era casi o más complicado que un europeo hay bastantes europeos no sé si puedes bajar más entonces tienes la champions para esto no para que te toque una bueno una cosa de estas es una evolución del mundialito este que ahora se hoy ya creo que están jugando partidos del mundialito y yo sinceramente lo haría presenta un coeficiente de 62 por 55 del barça en las últimas cuatro temporadas de champions otorga el barça otorga cuatro puntos por presencia en la fase de grupo cinco por pasar a octavos y un punto es voluntario por cada una de las rondas siguientes superarlas además de dos puntos por victoria y uno por empate en todo el terreno por eso los partidos estos de Shakhtar y Amberes también eran importantes por el dinero y por este coeficiente pero bueno pues veremos qué imágenes tan vintage iba a decir esas del mundial de clubes del del barça en 2015 en yokohama en japón donde lo consiguió frente a river plate por 0 3 era el tercer mundial de clubes que conseguía en su historia después de conseguirlo en 2009 11 después 15 pero queda lejos eso queda lejos de ver a un barça aspirado hubo uno con el santo no de neymar sí señor 04 que pasó la historia porque el barça estuvo durante un tiempo sin ningún delantero dentro campistas y el del estudiante es de la plata exactamente en 2009 que el barça consigue ganar después de pasar una serie final también contra el atlante bastante complicada ya son tres y perdió ese mítico en japón no os acordáis contra el independiente yo creo que perdieron uno que los elimina cruceiro puede ser este fue con que estaba rosa paulo bueno sí pero esto no no pero esto es el 92 yo digo en el 2000 en 2006 pierde uno gana al américa de méxico por 4-0 fácil y en la final pierde 1-0 contra independiente se llamaba ese equipo no me acuerdo cómo se llamaba internacional internacional de porto alegre vamos a ver que el atlético de madrid nos saque siete puntos de ventaja para el mundial de clubs 2025 es una auténtica vergüenza y ya lo habéis escuchado los dos fracasos de los dos años anteriores en la europa league y las derrotas entre sactar y el antwerp también nos perjudican de cara al mundial de clubs 2025 y que yo sepa quien estaba y está en el banquillo es xavi en fin crucemos los dedos y sobre todo a matarnos en esta champions a dejar la vida en esta champions para poder clasificarnos para ese mundial de clubs que va a ser la hostia del 2025 otro tema de actualidad de nuestro barcelona la entrevista que ha dado ahí en nuestro presidente sigue dando mucho que hablar nuestro presi apoya a xavi pero con claro aviso y confirma fichajes para enero vamos a por ello xavi lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien además una persona con una capacidad de resistencia enorme el equipo ha ido a más en cuanto todo en general el año pasado ganamos la liga este año aspiramos a ganar más títulos ganamos la liga y la supercopa el año pasado este año nos gustaría como mínimo repetir lo que hicimos el año pasado y pensamos que podemos conseguir algo más si no respetan las lesiones y si todo pues va está progresando como pensamos creo que está entrenando al equipo y que o sea muy bien insisto con la capacidad de resistencia que está de tener los momentos complicados él la ha tenido y hace vamos poco que hemos estado hablando de esto o le oí las declaraciones después del partido de valencia las comparto al cien por cien por cien al cien por cien él sabe perfectamente que es lo que falta en el equipo para ya coger esa velocidad de crucero que nos llegan a la victoria y en este sentido pues pues sí la falta de eficiencia eficacia de no matar los partidos cuando los tenemos de cara y alguna algún momento de falta de concentración y esto no estará corrigiendo seguro y además me ha gustado una cosa de Xavi que es un entrenador que protege a sus jugadores Xavi asume a veces en las ruedas de prensa veo que todo pues se personaliza mucho en Xavi porque él lleva te lleva a esta situación otro entrenador a lo mejor señalaría a jugadores y él no él protege a los jugadores y esto me gusta mucho porque dice mucho de él si conseguimos tener fair play la idea sería lo digo porque me lo ha comentado Deco de incorporar un centrocampista que de alguna manera recompense la falta de Gavi y ahora sí vamos con el temazo principal Kylian Mbappé confirma el bombazo del siglo del Barça una fuente paresina muy importante acaba de asegurar que las negociaciones del Barça con Kylian Mbappé en su entorno están muy avanzadas recordemos que Kylian Mbappé acaba contrato en el próximo año 2024 con el PSG no va a renovar por el club de la capital francesa tampoco jugará en el Real Madrid y el Barça solo tiene que pagar una prima de fichaje la misma fuente afirma que el fichaje de Kylian Mbappé por el Barça depende de la venta de Ronald Araujo al Bayern y la misma fuente va a más informa que Araujo ya ha aceptado la oferta del Bayern y el club alemán pagaría por el central uruguayo una cifra que rondaría los 150 millones de euros en el próximo mes de junio yo sinceramente lo tengo clarísimo si Araujo ya ha aceptado la oferta del Bayern pues esos 150 millones hay que invertirlos en Kylian Mbappé y quitárselo al Madrid dando un golpe definitivo a la caverna mediática estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos